Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Joe Fryhofer al lado del Centro de Familia Slash aquí en la Universidad de Michigan State con Paz Marfa Sanz. Vamos a hablar sobre la vida de un estudiante y atleta del equipo de golf. Paz, primera, estás en tu último año aquí con el equipo. ¿Cómo te sientes con esto? Me siento un poco nerviosa por el ser último año. Da un poco de miedo porque he estado toda mi vida jugando y estudiando y da un poco de miedo a ver qué va que va a haber después, pero contenta a la vez por toda la experiencia. Hasta ahora, ¿qué es un recuerdo muy orgulloso para ti y para el equipo también? Yo creo que el mejor recuerdo fue mi primer año, freshman year, cuando ganamos Big Ten. Nuestro año no fue demasiado bien y en el spring season empezamos a jugar mejor y nadie se esperaba que íbamos a ganar y la verdad que fue una experiencia muy buena. Estaba muy cerca todo y ahí aparecimos. De niña, ¿tienes un recuerdo que fue fundamental para tu pasión para el juego de golf ahora? Sí, mi padre jugaba golf y nos lo inculcó a mi hermana y a mí. Empezamos a jugar toda la familia y todo. Y también la pasión que me ha dado. He sacrificado mucho por este deporte, pero también me ha dado muchas oportunidades y me ha ayudado a crecer como persona y yo creo que todo eso me ha ayudado a tener aún más pasión por el juego. ¿Quién es una persona que es tu pasión o un héroe para ti? Creciendo siempre me había gustado Michelle Bui, porque siempre había jugado muy bien desde joven y todo su estilo en el campo de golf. Pero mi ídolo, ídolo, ha sido siempre Severiano Balesteros. Ha sido un ídolo para el golf español y había venido de la nada y fue muy bueno. ¿Con qué frecuencia puedes visitar a tu familia durante el año aquí en la universidad? Mis padres ahora vienen a visitarme de vez en cuando. Este año vienen al home tournament que tenemos aquí en dos semanas y luego vuelvo a casa por navidades y en verano. Dime una palabra para describir tu experiencia aquí en la universidad. Inolvidable. Si pudieras viajar en tiempo, ¿qué dirías a tú mismo como un consejo para los cuatro años pasados? Mantener la calma, estar cerca de la gente que te quiere, sobre todo las coaches y el equipo, porque es la familia que se tiene aquí. Y disfrutar, disfrutar mucho de la experiencia. Perfecto. Esto es todo. Gracias por tu tiempo. Joe Frahofer aquí con Paz Marfa Sanz. Gracias. Hasta luego.